En Vallarta, Jalisco, ya celebramos la reunión de seguridad desde las seis de la mañana y ahora vamos a informar al pueblo de Jalisco y al pueblo de México. Luego, como es lunes, también vamos a informar sobre quién es quién en los precios y se va a informar sobre el avance de las obras, porque ya pasó la veda electoral y de nuevo podemos informar de cómo se ha ido avanzando en las obras que se están construyendo. Iniciamos con la participación del gobernador Enrique Alfaro. Él va a introducir esta reunión informativa, esta rueda de prensa. Posteriormente, va a intervenir en nombre del gobierno federal para informar sobre seguridad. El almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Posteriormente, Enrique Ricardo Sheffield, que ya está de regreso en el quién es quién en los precios. Y luego vamos a ver los videos sobre las obras y abrimos para preguntas y respuestas. Ese es el orden del día. De modo que le damos la palabra al gobernador Enrique Alfaro.